Nos une el amor y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a little bit of love Everybody needs a little bit of love Everybody needs a little bit of pain Everybody needs a little bit of something We all feel the rain Cause we're all the same Nos une el amor y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love Vas a ver Todo el mundo te viene a ver Ya no importa color de piel Sube tu bandera la historia Te espera y no pasa Lo que nos une es en el corazón Todos bailamos con una canción Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We all need a little bit of love A little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love, a little bit of love Nos une el amor y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need love A little bit of 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 love We all need love A little bit of love Everybody needs a little bit of love Yeah Everybody needs a little bit of pain Everybody needs a little bit of something